Son tus perfume de mujer Son tus perfume de mujer Tus ojos son de golebrí Ay como me alenté ya Tus ojos son de golebrí Son tus perfume de mujer Los que me sur y bella Los que me sur y bella Son tus perfume de mujer Tus labios pétalos de flor Como su robin bella Ay como su robin bella Tus labios pétalos de flor Son tus perfume de mujer Los que me sur y bella Los que me sur y bella Son tus perfume de mujer Los que me sur y bella Los que me sur y bella Son tus perfume de mujer Tus pechos cántaro de miel Como reverberé ya Como reverberé ya Tus pechos cántaro de miel Son tus perfume de mujer Los que me sur y bella Los que me sur y bella Son tus perfume de mujer Tu cuerpo chúcaro mi bien Ay como me almaré ya Ay como me almaré ya Tu cuerpo chúcaro mi bien Son tus perfume de mujer Los que me sur y bella Son tus perfume de mujer Los que me sur y bella Son tus perfume de mujer Son tus perfume de mujer Son tus perfume de mujer Los que me sur y bella Los que me sur y bella Son tus perfume de mujer Son tus perfume de mujer Tus ojos son de colebri Ay como me almaré ya Ay como me almaré ya Tus ojos son de colebri Son tus perfume de mujer Son tus perfume de mujer Los que me sur y bella Son tus perfume de mujer Son tus perfume de mujer Tu cuerpo chúcaro mi bien Ay como me almaré ya Ay como me almaré ya Tu cuerpo chúcaro mi bien Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor ¡Gracias!